Doctor Carmelo Dueñas, quien es médico de la Universidad de Cartagena, neumólogo de la Universidad del Bosque, especialista en medicina crítica, Universidad de La Sabana y director del posgrado de medicina crítica de la Universidad de Cartagena. Él es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Gestión Salud en Cartagena y es expresidente de la misma asociación de la ANSI. Con él nos atañe una amistad de bastantes años y una relación profesional muy grande. Y posteriormente nos va a hablar el doctor Leopoldo Ferrer, él es médico anestesiólogo intensivista. Actualmente es el coordinador académico del Departamento de Anastasiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor de la Universidad del Rosario, del Bosque y de la Universidad de los Andes. Y en este momento también es fellowship de ventilación mecánica en la Universidad de Minnesota. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy la entrada ya al doctor Carmelo para que continúe, por favor, con la charla y comencemos el seminario. Doctor Carmelo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a la ANSI, a la FEPINTI y a mí, Henry, por esta oportunidad en la cual vamos a aprovechar con el doctor Leopoldo Ferrer para hablar de un tema como es el esfuerzo inspiratorio y sobre todo dentro del escenario de la pandemia que nos atañe en este momento. Nos hemos dividido el temario y yo voy a hablarles de este escenario del esfuerzo inspiratorio antes de la intubación, como digo, en el escenario de la pandemia, una pandemia en la cual ya sabemos que hay millones de contagiados y que en nuestro país, en la situación, ya estamos aproximándonos a más de cobertura en cuidado intensivo de pacientes que generalmente lo que afecta cuando ingresan a la unidad o cuando ingresan a la institución hospitalaria es una dificultad respiratoria con algún grado de hipoxemia y lamentablemente tengo que decirles que la triste realidad y estas cifras que muestro de la China se han repetido con diversos porcentajes en el resto del mundo. Digo, la triste realidad es que la mayoría de pacientes que se intuban fallecen. Podría haber hipótesis, ¿cierto? Podría ser el mal manejo ventilatorio o podría ser lo contrario, que los intubamos muy tardíamente por el temor al contagio, etcétera. Hay muchas hipótesis al respecto. El problema es que la mortalidad en ventilación mecánica ha sido tan alta que se ha empezado a cuestionar el hecho de que inicialmente las medidas de confinamiento eran para que tuviéramos tiempo de conseguir más ventiladores y ahora la pregunta es, ¿conseguimos más ventiladores, intubamos más pacientes, pero se mueren intubados y ventilados y entonces es que los ventiladores matan? Obviamente no estoy de acuerdo con esa hipótesis, ya incluso hay algunos médicos en Inglaterra y en otros países que están cuestionando que probablemente los ventiladores o la ventilación mecánica está aumentando la mortalidad. Insisto que no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Lo cierto es que enfrentados a nuestro paciente con dificultad respiratoria, obviamente lo primero que haríamos es colocar oxígeno y aquí les recuerdo que con base en la experiencia del estudio ARMA y de otras publicaciones posteriores, la meta de saturación en COVID es no mayor de 96 y que cuando tengamos saturación en menor de 92 debemos colocar oxígeno e ir aumentando la fracción inspirada de oxígeno tratando de lograr la meta que acabo de mencionar. Y en este punto uno pensaría que la respuesta a esta pregunta es obvio que es mejor que el paciente esté ventilado sin tubo que con tubo y probablemente es mejor que no esté ventilado sino con respiración espontánea de él sin ayuda de ninguna máquina. Es posible. Hay algunos algoritmos que en gracia de discusión plantearía yo como lo que ven allí de manera tan pequeña es que si yo me enfrento a ese paciente con COVID yo tendría que preguntarme de acuerdo a la PAFI, si tiene una PAFI menor de 150 debiera considerar intubarlo, si tiene una PAFI entre 150 y 200 podría considerarla no invasiva y si tiene una PAFI entre 200 y 300 podría considerarla canular to flu. Si bien este esquema es una propuesta de trabajo puede tener algunas limitaciones. El hecho es que nuestro paciente tiene oxígeno, sigue desaturado, le aumentamos la fracción de oxígeno y comenzamos a pensar en si lo intubo o no. Y al momento de eso conocemos dos estrategias antes de intubarlo, la cánula alto flujo y la no invasiva. Fuera del escenario de COVID ya tenemos claro la utilidad de estas herramientas, sin embargo en el COVID se nos ha dicho que ambas estrategias ventilatorias y de oxigenación tienen limitaciones en cuanto a que generan aerosoles y pueden aumentar los riesgos. Les muestro eso, que con esos OR uno pensaría seriamente en hacer empleo de ambas herramientas cuando el riesgo de contagio es alto. Es cierto y es válido y tengo que decirles que hoy en Cartagena el 10% de las personas contagiadas, diagnosticadas, son del personal de la salud, entonces es una cosa a tener cuidado. Pero les voy a mostrar dos publicaciones recientes, no voy a hacer uso de esta, que es una publicación de la revista europea de cuidado respiratorio, en el que nos muestran que la cánula de alto flujo en el escenario de la pandemia no es que genere tanto aerosol y miren la dispersión de la distancia que se produce, estamos hablando de centímetros, entonces tampoco sería mucho menos de un metro. Entonces, este no sería el argumento para no usar la cánula de alto flujo. Y esta otra publicación habla algo similar sobre la no invasiva, en el sentido en que es también menos de un metro, máximo 0.81 si empleamos presiones positivas muy altas como 18 de EPUB y 5 de EPUB. Entonces, probablemente el argumento de que la generación de aerosoles nos limitaría estas dos herramientas, nos debería considerarlo. Si tengo equipo de protección personal adecuado y hago los cuidados que vemos en la pantalla, en cuanto a la distancia adecuada, no tendría ningún inconveniente. Entonces, ahora lo que tenemos que definir es si estas dos estrategias son útiles o no para nuestro paciente. Las guías nos dicen claramente que debiéramos evitar su uso, que especialmente si no tenemos habitaciones de presión negativa, algunas publicaciones nos están manifestando que son muy poco seguras estas herramientas, pero quiero mostrarles esta reciente publicación en la cual nos plantean dos estrategias en ese paciente que no está intubado. Una, la cánula alto flujo y otra, la posición prona, no intubado, ayudado con la cánula alto flujo. Y lo que nos mostró esa publicación es que mejoraba la oxigenación sin mayores otros desenlaces. Obviamente, es un reporte de casos, pero ya es una alerta que nos puede ayudar y probablemente en la sesión de preguntas podríamos considerarla. Si evaluamos la no invasiva en el contexto del SARS y del MERS, la realidad es que el porcentaje de fracaso casi que haría prohibitivo su uso. Y insisto, la no invasiva, la mayoría de guías dice que no se recomienda su empleo y que solamente estaré justificado en posoperatorios en edad pulmonar cardiogénico y eventualmente en EPOC. El riesgo es que la evidencia muestra que la demora en la intubación, como en otros escenarios, podría aumentar la morbimortalidad. Y entrando en la materia, ya tendríamos que ver que hay riesgo de lesión por aumento de la presión transpulmonar, lo cual, en otras palabras, como veremos más adelante, es lo que se denomina lesión pulmonar autoinducida. Autoinducida por el esfuerzo espontáneo del paciente. Obviamente hay datos muy limitados. Esta reciente publicación de Lancet nos dice que la cosa no es tan insegura como parece y que la no invasiva podría emplearse. Pero quiero llamarle la atención a que cuando hacemos la no invasiva, que es una herramienta que tiene un impacto benéfico, de las pocas herramientas en cuantensivos que impactan en sobrevida cuando se escoge bien el paciente. Les digo que esta publicación de Acevedo del grupo brasileño y estas otras tres publicaciones que les voy a mostrar nos muestran que la no invasiva, cuando se selecciona mal el paciente y cuando el paciente tiene que ser intubado, esto es fracasó la no invasiva, el incremento en la mortalidad es impresionante. El grupo de personas que más fallecen porcentualmente en cuantensivos son los pacientes que están en no invasiva y fracasan. Entonces, el fracaso lo paga el paciente con muerte. Y entonces uno se pregunta con angustia, enfrentado a este paciente con hipoxemia, le hago la no invasiva y este consenso español de estrategias no invasivas, mientras son mecánicas, nos dice que hay tres escenarios. Uno, en el paciente que tiene probablemente integración paliativa, criterios de no intubación. Dos, en el paciente con falla hipoxémica, con cuidado, sabiendo que solamente lo debo usar con un equipo experto y teniendo una PAF y ojalá no muy baja y con un score de gravedad no muy alto y emplearía la escala HACOR o la escala ROXY para poder establecer si mi paciente puede ser candidato a animasiva. Y obviamente en el paciente con hipoxemia. Esos serían los tres escenarios. Pero está claro y publicaciones como la del Dr. Brochard nos muestra que en realidad en ese paciente con ventilación espontánea, hablando de la no invasiva, se puede producir lesión pulmonar autoinducida. Ya hay referencias que nos corroboran lo anterior. Y la hipótesis de trabajo sería, la no invasiva aumenta la mortalidad, la respiración espontánea se asocia con lesión pulmonar autoinducida. Probablemente estas dos cosas van de la mano. Y en este punto entonces, ya las referencias que anoto en la diapositiva nos muestran que está medido, que en no invasiva el volumen corriente es imposible de controlar, sobre todo si estoy en presión soportada. Y que cuando los pacientes fracasan, esos son los pacientes que manejan mayores volúmenes corrientes, más de 10 cc por kilo inclusive, y se asocian con peores desenlaces. Y dos puntos. En las publicaciones nos dicen, cuando usamos no invasiva con helmet, eso puede protegerlo. Cuando usamos algo de PIP, eso puede proteger porque reduce el suimpleural. Y por último, la cánula de alto flujo en ese escenario del posible PECILI, es mejor que la no invasiva. Y en cuanto a la lesión pulmonar autoinducida, unos pocos comentarios en áreas de tiempo. Esta situación que ha sido reportada en los últimos años, sabemos claramente que la tendencia y lo lógico es que uno deje que su paciente, en ventilación mecánica, respire espontáneamente, hay menos miotrauma. Pero lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que el esfuerzo inspiratorio del paciente, la variabilidad, el suimpleural que se genera por el incremento de la presión transpulmonar, lesiona el parenquima pulmonar y produce esa lesión pulmonar entenducida. Y ese efecto pendulof o péndulo, en el cual hay una redistribución del gas alveolar hacia generalmente, hacia zonas dorsales, generando más daño, prácticamente esto sería un volutrauma, porque estamos, lo mismo que mencionaba, con la ventrezona invasiva. Entonces, en la respiración espontánea, tanto en el paciente no intubado, como en el paciente intubado, el riesgo es incrementar el daño pulmonar, lesión endotelial y lesión epitelial. Y entonces nos obligaríamos a hacer un adecuado monitoreo. Obviamente el monitoreo en el paciente no intubado es mucho más complejo. El doctor Ferrer más adelante les hablará del monitoreo de esta situación. Al final voy a tocar algunos puntos de monitoreo que recomienda el doctor Gattinoni. Pero eventualmente yo quisiera tener en este caso la medición de la presión transpulmonar porque esto me daría garantía de lo que estoy viendo en mi paciente. Obviamente hay una medición física, visual, que vamos a ver a continuación, pero la presión transpulmonar sería muy evidente. Y hay otra forma de monitoreo esto que ya ha sido avalada y es el ultrasonido con evaluación del diafragma que nos permite evidenciar el acortamiento diafragmático y el sesuimpleural que nos haría detectar que estamos en presencia de una lesión pulmonar autoinducida. Obviamente hay algunos otros hallazgos a nivel imaginológico como es la pantalla de mi ventilador cuando estoy en ventilación no invasiva que me permitiría evidenciar ese swing. Y la mejor evidencia de esto probablemente la tienen las publicaciones de Yoshida que nos muestra que cuando en ese paciente hay una variación entre inspiración y expiración y esa variación se asocia con un dramático cambio en la presión transpulmonar se va a demostrar una inflamación en esas áreas donde está produciéndose el efecto péndulo que va a generar mayor lesión pulmonar. Y también Yoshida logró demostrar que colocar PIP podría prevenir esa lesión al disminuir esa variabilidad o ese sesuimpleural. Elegantes publicaciones han respondido que si bien la respiración espontánea es buena y debiéramos promoverla en el paciente ventilado para tratar de sacarlo de entre esas mecánicas también hay que tener consideración en que esto tiene cosas malas y muy malas y que fundamentalmente enfrentados a nuestro paciente que estaba hipoxémico que le hemos colocado oxígeno que no hemos logrado mejorar debemos, como dice el doctor Luis Blanche bajar la sábana mirar al paciente evaluar la movilidad tóraco-abdominal y ver si hay un esfuerzo inspiratorio grande. Esto es una traducción de lo que está pasando a nivel de presión esofágica si pudiéramos contar con un catéter esofágico. El hallazgo claro aquí es que ante la evidencia de ese esfuerzo respiratorio mínimo yo podría hacer uso de la cánula de alto flujo o de la no invasiva pero si evidencio un esfuerzo inspiratorio marcado debo considerar ese biliborters o esa lesión pulmonar inducida por ventilador en espiral o en torbellino que progresivamente va a generar mayor daño pulmonar y mayor hipoxemia. Y llamativamente sabemos hoy que el problema no solo ocurre en el epitelio sino que como vemos en la publicación de Yoshida el problema también trasciende al endotelio y trasciende al endotelio porque él logró medir elegantemente la presión transvascular y la presión transvascular de un paciente con respiración controlada incluso mejor cuando está relajado la presión transvascular digo es mínima mientras que la presión transvascular y la presión transpulmonar de un paciente con respiraciones espontáneas con un cium pleural marcado van a estar elevadas lo cual va a evidenciar un miotrauma porque todo esto genera lesión al diafragma pero también van a evidenciar un trauma a nivel del epitelio y del endotelio miren esa presión transvascular de 28 y el paciente va a generar aumento de la permeabilidad fuga capilar y este escenario que comenzó con el estudio ARMA publicado hace unos 20 años este escenario digo en el cual aprendimos que los volúmenes hacen daño que las presiones hacen daño que el cizallamiento hace daño y que todo eso se convierte en un biotrauma que la atrofia muscular y la disfunción adquirida en la unidad muscular adquirida en la condensiva genera daño pero también lo contrario entonces fíjense que estamos ante una disyuntiva en que si relajo mucho a mi paciente puedo producir miotrauma pero si lo dejo respirar espontáneamente y le permito ese suimpleural puede generarse la aversión pulmonar autoinducida y el monitoreo y las medidas para intervención están puestas allí vemos aquí claramente que el detectar ese esfuerzo respiratorio es claro que no podemos permitir eso y que eso debe ser corregido si el paciente está con oxígeno debo hacer el ano invasivo y si está con la no invasiva debería considerar una rápida intubación la intubación debía ser en la siguiente hora y es lo que nos recomienda el consenso español en el cual el índice de ROX nos plantea que un índice de ROX desde las 2 horas mayor de 3 3.54 es un indicativo para producir una rápida intubación y esto es válido tanto para la no invasiva como para la cánula alto flujo si vamos a intubar a este paciente con COVID debemos considerar tres momentos antes y antes es fundamental una lista de chequeo la preparación de todo el equipo el equipo humano y el equipo técnico y todos los insumos pero también la protección personal una evaluación de doble vía una comunicación acertada para proceder al segundo tiempo que es la intubación y por último el escenario después de la intubación que vamos a ver más adelante la intubación de secuencia rápida en estos pacientes quisiera decirle que es igual en otros pero que hay una pequeña diferencia y es que hay que tratar de abolir el reflejo de tu oxígeno hay que abolir el reflejo lariño y hay que hacer un adecuado análisis de la vía aérea esto se hace difícil en el escenario del COVID porque el acercamiento al paciente es complejo y la angustia que genera estas cosas pueden obligarme a que proceda a intubarse un adecuado monitoreo de la vía aérea obviamente una de las recomendaciones de todas las guías y aquí traigo una guía italiana y la guía inglesa digo que las recomendaciones de estas guías fundamentalmente son el más experimentado con el mejor equipo ojalá con un videolaringoscopio que permita una mejor visualización y un distanciamiento del paciente que en el sitio esté el menor número de personas y están muy claramente recomendadas y que cuando procedamos a hacer las cosas lo que traigo aquí es la guía china pero esta hay que hacer una variación probablemente el doctor Ferrer como anestesiólogo nos podría razonar mejor en esta discusión pero digo el fentanil que colocan los chinos de último debiera ser colocado por su momento de acción por su pico de acción inicialmente yo debiera colocar el fentanil para suprimir reflejo lariño el uso de la silocaína está recomendado y luego evaluar el empleo de tomidato roculonio para proceder a la intubación rápida y aquí es fundamental discernir las recomendaciones del doctor Gattinoni nos plantea que hay dos fenotipos eclécticamente habría que tomar esta información con pinzas porque estamos hablando de una enfermedad que hace cinco meses no conocíamos no sabíamos que existía entonces se está escribiendo la historia y aquí hay que ver como digo para dónde vamos en esto el planteamiento del doctor Gattinoni es sencillo es que el mayor porcentaje de pacientes tienen un fenotipo L en el cual la elastancia está disminuida en español uno diría un fenotipo B bajo de elastancia y una distensibilidad elevada y habría un fenotipo H alto de una elastancia alta que es el menor porcentaje que eventualmente son dos espectros de una sola evolución pero que un paciente puede presentarse de una manera o de la otra eso es variable y tal vez gráficamente podríamos comprenderlo mejor en el sentido en que el prototipo A sería una reflectora blanca un tag de toras con opacidades importantes y mientras que el prototipo B sería una reflectora negra digámoslo así radiolúcida con un tag que nos muestre mínimas opacidades probablemente vidrio en medirado y aquí les traigo esta construcción que hemos hecho en la cual resumo la información del doctor Gattinoni en el sentido en que si yo me enfrento a mi paciente con un COVID debo considerar las fases de ese COVID los estadios en los cuales obviamente hay una carga viral inicial y en que definir cómo está la distensibilidad de mi paciente y si tengo una distensibilidad alta podría considerar que ese paciente con distensibilidad alta que probablemente se correlaciona con una radiografía radiolúcida sin mayor infiltrados en el tag opacidades en el tag digo ese paciente podría ser candidato a manejarlo con oxígeno si no mejora con no invasiva si no mejora con cánula de alto flujo pero debo ser riguroso en monitorizar la lesión pulmonar antiinducida y en ese escenario el monitoreo obviamente ideal debiera ser primero clínico el esfuerzo inspiratorio como vimos en nuestro paciente segundo lo ideal sería la presión transpulmonar pero como no contamos pues en la mayoría de escenarios él ha planteado una variable sustituta y es las grandes variaciones de la PBC que se dejan impactar por la respiración pueden ser un indicativo de esto ahora en ese mismo paciente si ya correspondió entubarlo y aquí vendrían los parámetros para entubar a ese paciente que tiene una elastancia baja o sea una extensibilidad normal mayor de 40 según Gatinoni en ese paciente digo debiéramos usar un PIP relativamente bajo de 5 a 8 y considerar volúmenes corrientes un poco más alto aquí es donde a mí particularmente me preocupa pasar de volúmenes de 6 cc por kilo pero bueno ese es el planteamiento del doctor Gatinoni en todo caso si vamos a hacer uso de eso el monitoreo debe ser muy riguroso garantizando una presión PIP menor de 35 meseta menor de 30 y conducción presión de conducción menor de 15 obviamente cuando ese paciente no hemos logrado mejorarlo o pasa al otro prototipo fenotipo en el cual la distensibilidad está reducida aquí lo que hay que proceder rápidamente dejar la intubación y colocar volúmenes bajos y un PIP más alto que en general en las publicaciones está entre 8 y 10 siempre en ambos fenotipos el doctor Gatinoni es enfático en que independiente de la fisiopatología y del fenotipo la PRONA en las primeras horas va a ser eficaz por diversos mecanismos pero va a ser eficaz en ambos tipos de pacientes seguimiento controles y si con esto que hemos hecho relajación neuromuscular no logramos el control debemos considerar un llamado a atención a que esta publicación del grupo de Boston del Hospital General de Massachusetts nos plantea 66 pacientes y algunas consideraciones metodológicas al final pero fíjense que nos plantea que la distensidad de los pacientes era muy homogénea no había opciones de pensar en dos fenotipos diferentes entonces esto cuestionaría las hipótesis pero como digo estos pacientes parecían ser pacientes muy leves y la PAFI era demasiado buena y la mejoría fue muy rápida entonces de acuerdo al estudio si uno dudaría en esto y entregando a este paciente que lo que hemos tratado es de no hacer más daño que el que ya le generó la enfermedad de base entregando a este paciente digamos que lo hemos ventilado hemos decidido la cánula alto flujo la no invasiva y lo entubamos colocamos los parámetros ventilatorios iniciales con la menor fracción inspirada de oxígeno para garantizar una saturación mayor de 90 y menor de 96 como metas y garantizar una meseta menor de 30 una presión de conducción menor de 15 y un volumen corriente menor de 6 cc por kilo digo que con esos parámetros pasaríamos al escenario ya paciente ventilado en el cual el doctor Leopoldo Ferrer nos va a definir cómo monitorizamos y en ese esfuerzo respiratorio del paciente y cómo decidimos si vamos a eliminar ese esfuerzo doctor Ferrer somos todo oídos bueno muchísimas gracias Carmelo muchísimas gracias por la excelente presentación y vamos a concadenarla con lo siguiente primero quiero confirmar que me están escuchando ¿me escuchan? perfecto claro muy bien perfecto listo entonces lo segundo voy a compartir la pantalla como estamos en medios web hay que confirmar cada paso para poder quedar tranquilos quiero saber si se está compartiendo la pantalla se ve bien listo sí confirmo simplemente y voy a ampliar acá aquí la tienen ahí la estamos viendo perfecto listo bueno entonces retomando lo que estaba llevando Carmelo Carmelo el objetivo de la charla vamos a mencionar aquí en general son estos voy a reducir un poquito acá uno hablar un poquito de cómo se comporta el dry respiratorio en el paciente con SREA COVID-19 dos hablar un poquito del balance entre las respiraciones espontáneas y no espontáneas determinar cómo podemos hacer un mejor monitoreo y un óptimo monitoreo del esfuerzo respiratorio que ha ido cobrando tanta importancia en los últimos específicamente dos o tres años en nuestro entorno clínico y generamos una propuesta clínica de pronto para hacerlo y nos llevaríamos unas conclusiones entonces hasta ahora ¿qué ha hecho Carmelo? Carmelo ha hecho el manejo inicial de un paciente con medidas no invasivas y me acaba de entregar ese paciente ya entubado para yo definir cómo continúo manejándolo entonces una vez nosotros entramos en este escenario de severidad lo que nosotros encontramos es que una vez el paciente se encuentra entubado tenemos múltiples herramientas acá déme un segundo y voy a buscar una opción de punteo que me gusta más tenemos la opción de herramientas donde lo que se ha observado en general es que estos pacientes tienen cuidados intensivos más prolongada que lo que hemos observado en los pacientes con ese dereano COVID y pueden llevar a fases agudas de dos a tres semanas con periodos de destete que puede durar entre una a dos semanas o sea muy pocos de estos pacientes tienen periodos de destete simple casi todos ellos están por encima de los siete días entonces considerando esto vemos que en la fase inicial nosotros muchas veces lo que vamos a estipular es muchas de las cosas que hemos realizado con los otros pacientes con SREA y que ya Carmelo lo complementó muy claramente el uso y la optimización del PIB el concepto de ventilación protectora con todos sus elementos para no prolongar la charla y lo podemos hacer en la discusión porque me interesa que hablemos mucho del esfuerzo y su valoración de esfuerzo dos considerar el prono cuando tiene criterio para prono y tres definir si vale la pena o no relajar hasta ahí no estamos haciendo nada extraordinario y cuando nosotros tenemos que definir después de esto debemos definir cuando el paciente ya no debe estar relajado y cuando el paciente puede empezar a participar de manera progresiva en su soporte respiratorio vemos acá como lo que se propone es que en la primera semana o en las primeras 72 a 96 horas el paciente casi que esté totalmente controlado a medida que avanzan los días empezamos a darle participación al paciente dependiendo su evolución dependiendo como este paciente responda y poco a poco empieza a participar más el paciente ¿sí? que el ventilador con mínimo soporte y observamos cómo esto puede a finales de la segunda semana si en general ya empieza el paciente a cobrar control propio de su soporte respiratorio entonces ¿qué sucede si evito las respiraciones espontáneas en situaciones críticas? vamos a retomar los dos grandes estudios que todos hemos revisado muy seguramente el Acuracy's ¿sí? y el Rose entonces encontramos que el Acuracy's el estudio del 2010 en pocas palabras se hizo con Cisatracurio en promedio más o menos 180 pacientes en cada grupo 177 en uno 162 en otro pacientes con SDA y encontraba cómo el Cisatracurio ofrecía un beneficio importante en la sobrevida en el grupo que lo había recibido en esa condición y a partir de este estudio se incluyó la opción por muchas razones del beneficio de relajación neuromuscular ¿sí? después en el 2019 aparece este estudio que es el Rose Trial ¿sí? y en el Rose Trial también utilizan Cisatracurio ya el grupo es mucho más grande casi tres veces más grande en cada subgrupo y ellos hicieron no solamente la relajación sino que también habíamos evolucionado en la forma de abordar el SDRA y en el grupo que no había recibido Cisatracurio recibió posiblemente una estrategia ventilatoria más efectiva con PIP más altos como lo estamos observando acá los PIP fueron muy similares en ambos subgrupos y esto conllevó a que muy probablemente eso con una optimización de la ventilación en ambos grupos comparado con una década casi una década previamente la sobrevida del uso de Cisatracurio no fue impactada en cualquiera de los dos grupos y la salida a casa tampoco fue impactada en cualquiera de los dos grupos entonces ahora nosotros decimos no vale la pena o no vale la pena relajar vamos a ir discutiéndolo poco a poco lo que podemos decir es que nos están en dónde nos están contextualizando las guías ahora mismo con base en la literatura que se encuentra para aplicar en el paciente de COVID ¿qué dice la World Health Organization? dice que los pacientes con SDRA moderado severo con PASI por debajo de 150 la infusión de bloqueo neuromuscular no debería ser usada rutinariamente ellos explican que hay que tener unas consideraciones que vamos a reforzar con el surviving sepsis que está debajo donde dice que en forma débil el paciente con SDRA moderado severo sugiere no necesariamente utilizarlo sugiere el uso de bloqueantes de agentes neuromusculares ya sea en forma intermitente por encima de la infusión continua en ese sentido y que por otro lado en los pacientes que presenten disincronías o asincronías persistentes o presiones en plato elevadas persistente pudieran requerir relajación neuromuscular y por último tenemos aquí la OPS y la Organización de la Salud que presenta también sus propuestas o su papel el papel de los bloqueantes neuromusculares en este escenario y sugiere lo mismo sugiere bolos por encima de infusión teniendo en cuenta los efectos de la infusión y tener consideración importante en el paciente con asincronía o con presiones elevadas o si el paciente se encuentra en posición prono para ello entonces bajo este escenario la conclusión es no necesariamente tenemos que relajar a los pacientes pero si muy probablemente en la condición inicial vamos a querer tener un paciente en una sedación profunda con el mínimo esfuerzo respiratorio y si no podemos optimizar o la sincronía o las condiciones de mecánica pulmonar óptima y no cumplimos los principios de ventilación protectora posiblemente vamos a tener que requerir relajación neuromuscular entonces nos interesa promover las respiraciones espontáneas en los pacientes sometidos a ventilación mecánica en este escenario entonces Paul Elwood les traigo esta diapositiva para que caigan en cuenta en esto en cómo progresivamente vamos a querer llevar a ese paciente qué debemos tener en cuenta para ello primero controlar la condición clínica de base lo cual no lo vamos a hacer el primer día ni el segundo día muy probablemente lo vamos a hacer entonces nos toca tener un poquito de paciencia tener estabilidad hemodinámica y metabólica acuérdense que gran parte de todos estos esfuerzos también en estados hipermetabólicos no es satisfactorio tener al paciente respirando porque podemos hacer más daño tercero algo que se ha mencionado claramente cómo es el comportamiento pulmonar en cuanto a estructura se comporta más como un sólido o se comporta más como un fluido eso quiere decir hay muchas áreas atlectásicas o muchas áreas comprometidas inflamadas que tienen que consolidar o no es tanto este componente y es más fluídico que es sólido lo cual implica que la transmisión de las presiones va a tener menor impacto en áreas focales y cuatro la integridad neuromuscular para poder llevar a cabo un buen drive ventilatorio entonces teniendo en cuenta esto promovemos o no estas respiraciones ¿qué se dice en pro de las respiraciones espontáneas en general? tracción diafragmática y obviamente previene la atrofia diafragmática tenemos estudios claros que 12 horas después de haber parado el diafragma el diafragma empieza a presentar atrofia en las miofibrillas tres mejora la relación ventilación perfusión sobre todo en las áreas declives mejora la ventilación dorsal y mejora el intercambio gaseoso entre otras mejora la perfusión sistémica mejora gasto cardíaco mejora perfusión intestinal y disminuyen los requerimientos de sedación que son importantes eso es lo que tenemos en pro ¿en contra qué podemos decir? ¿o qué se puede describir? que puede promover asincronías de manera importante lo cual puede ser bastante dañino ¿sí? puede llevar a producción o a generación de volúmenes corrientes excesivamente altos sobre todo en los casos que se active doble trigger y tengamos volúmenes excesivos o el esfuerzo sea mayor y no tengamos control de estos volúmenes y en el caso de que tengamos control de volúmenes podemos generar presiones excesivas entonces podemos llevar a varotrauma tres aumenta la presión transpulmonar de manera importante y puede promover este famoso fenómeno de pendulof que todos conocemos últimamente y es simplemente cómo se puede tomar gas no del ventilador sino de otras áreas pulmonares que ya lo tienen y sobre distender áreas colapsadas aumentando el daño en estas áreas de manera importante porque se cuenta el estrés pulmonar focal específicamente por eso puede requerir dosis más altas de sedación en ese sentido y puede llevar alteración en la estabilidad metabólica entonces teniendo en cuenta como esa balanza podemos decir mire cómo pueden impactar las respiraciones espontáneas van a depender de varias cosas uno del escenario hemodinámico y metabólico en el que se estén desarrollando dos del grado de esfuerzo y de los drive ventilatorio del paciente y tres de la condición pulmonar que se encuentra en ese momento si el escenario de pulmonar tiende a ser más consolidado o tiende a ser menos consolidado entonces ¿qué debemos empezar a entender aquí? ¿qué sucede con el drive ventilatorio en el paciente con el SRA? y hagamos un repasito aquí rápido del drive ventilatorio entonces el drive el centro respiratorio se encuentra localizado ¿sí? lo tenemos localizado en el tallo cerebral específicamente en el pulpo respiratorio y recibe estímulos descendentes y estímulos ascendentes los estímulos descendentes vienen de origen cortical y del sistema límbico como son las emociones voluntario querer profundizar cuando hacemos ejercicio cuando tenemos cuando estamos tristes ansiosos todo esto son estímulos que varían el patrón respiratorio pero tenemos los estímulos más frecuentes y que están automáticos ¿sí? que son automáticos que son los quimio receptores periféricos y centrales que se encuentran también aquí los centrales y acá los periféricos y los mecanos receptores periféricos que se encuentran a nivel pulmonar de esa manera tenemos un funcionamiento y posiblemente una concordancia entre lo que sucede en el cerebro se envía al centro respiratorio y pasa al pulmón para actuar y es donde aparece este concepto que les quiero mencionar y que nos debe quedar de pronto bien claros a todos y creo que ya lo hemos tocado en otras ocasiones es el concepto de la hipérbola metabólica la hipérbola metabólica es más que la relación de la ventilación con relación al nivel de PACO2 o presión arterial de CO2 teniendo en cuenta el espacio muerto presente y la producción de CO2 o sea es esta curva es la relación de la ventilación con el nivel de PACO2 teniendo en cuenta el espacio muerto y la producción de CO2 y a ella la cruzan estas que son la curva cerebral y la curva ventilatoria aquí llaman ellos la curva cerebral y la ventilatoria en este lado izquierdo tenemos el pulmón saludable donde aparece una sola curva es que se sobremonta ¿por qué? porque la curva cerebral es como hablar de la ventilación minuto esperada ¿sí? y en una condición normal donde hay una conexión cerebral y pulmonar adecuada con relación al centro respiratorio y en respuesta a todos estos estímulos la curva ventilatoria esperada va a ser igual a la curva ventilatoria vista o real entonces se sobremontan ¿sí? pero lo que sucede en el paciente con SREA es que por múltiples causas que vamos a especificar en las siguientes cuatro o cinco diapositivas entre esas la hipoxemia la acidosis la respuesta inflamatoria etcétera y el efecto mecánico del daño pulmonar propio lo que hace es que se separan estas curvas ¿sí? la ventilatoria esperada y la ventilatoria real en este caso se llama curva cerebral y curva ventilatoria se separan y uno esperaría que la respuesta ventilatoria fuera mayor pero por las condiciones propias que está pasando el paciente y múltiples que vamos a mencionar ahorita se dan cuenta que la respuesta ventilatoria es menor esta disociación entre la curva cerebral y la curva ventilatoria debemos tenerla siempre en mente sobre todo en este subgrupo de pacientes entonces hay varias o varios grupos de estímulos que activan o que se alteran en el paciente con ese DRA primero de origen suprapóntico tenemos como la ansiedad el dolor el disconfort ¿sí? pueden llevar a ser estímulos que exacerben que esta curva cerebral o de esa ventilación minuto esperada se aumente por otro lado tenemos la respuesta inflamatoria y todos sabemos que los proinflamatorios cualquiera de estos varios de ellos de una u otra forma alteran también la respuesta al centro respiratorio tenemos la respuesta mecánica o los estímulos de origen mecánico dados por la telectasia por el colapso por ese pulmón más rígido ¿sí? y que altera los mecanoreceptores que también a su vez llevan a llevar a una distorsión del estímulo respiratorio y por último tenemos la respuesta bioquímica que es la más frecuentemente esperada que son los cambios de CO2 pH y de oxigenación que a su vez también se encuentran bastante alterados en el paciente con SDR todo esto ¿sí? en esta compleja aparentemente compleja diapositiva pero que ya la reclosamos de manera sencilla lo que nos lleva es que el drive respiratorio neural en el paciente con SDR se encuentra alterado no concuerda el drive central o el drive neural o la curva ventilatoria esperada con la curva ventilatoria vista y esto lleva a una alteración muscular que vamos a encontrar por múltiples factores específicamente hablando del diafragma y a una posible asincronía o desacople entre lo que nosotros esperamos y lo que realmente estamos viendo entonces las respiraciones espontáneas algunos autores encontré este término que me gustó muchísimo ese dark side ¿sí? que es el lado oscuro que puede tener cada uno de nosotros en este caso las respiraciones espontáneas y vemos que si no hay esfuerzos excesivos y que el comportamiento pulmonar como estructura tiende a ser más fluido menos consolidado posiblemente esas respiraciones espontáneas van a ser benéficas van a hablar de un reclutamiento pulmonar y van a tener todos los beneficios que hemos mencionado y que se nos han pasado a otros por mencionar y que podemos aclarar en la discusión pero si esos esfuerzos son excesivos y el pulmón como tal tiende a estar más consolidado entonces lo que vamos a promover es mayor estrés local ¿sí? vamos a generar pérdida de los beneficios potenciales de la respiración que hemos mencionado y obviamente mayor daño pulmonar entonces tenemos que mantenernos en esa balanza para poder mirar ¿qué es lo que se observa en general cuando hablamos nosotros y relacionamos esfuerzo inspiratorio y desenlace con los pacientes? es que quisiéramos tener a los pacientes en esta curva donde se observa el mejor desenlace y hablamos ahora de la ventilación protectiva diafragmática y hablamos de otro concepto ventilación con respiraciones protectivas lo que implica es que si mis esfuerzos son excesivos ¿sí? o mis esfuerzos por otro lado hacia la izquierda son están francamente disminuidos por sobresedación relajación cualquiera de estas excesiva excesivo compromiso de la fragmática por la severidad de la enfermedad en ambos casos disminuye el pronóstico positivo y aumenta la lesión diafragmática entonces ¿cómo puedo ya teniendo y contextualizándonos de cómo tenemos que balancear entre el momento de mantener al paciente sedado profundo o relajado y ponerlo a participar entonces la pregunta que tengo que hacer sabiendo que no siempre las respiraciones son benéficas para mi paciente es que definitivamente yo no puedo tomar la conducta ah no entonces no lo pongo a respirar porque de pronto le hago daño no entonces la pregunta que sí es ¿cómo puedo valorar el esfuerzo respiratorio de mi paciente para estar tranquilo con relación a lo que le estoy haciendo? entonces aquí hay una propuesta que me gusta muchísimo me parece muy organizada me parece agradable porque siempre esto de la valoración del esfuerzo nos toma variables sueltas y de esta manera teniendo en cuenta la gráfica previa que les montré desde el cerebro desde el cerebro desde el centro respiratorio hasta el pulmón de manera descendente podemos hablar de tres grupos de forma de valoración del drive respiratorio uno de la descarga neural dos del esfuerzo respiratorio propio y tres de la respuesta ventilatoria de ese esfuerzo y de esa cadena que viene ahí en la descarga neural se menciona mucho la actividad eléctrica del diafragma la limitante que tiene ahorita vamos a hablar es el catéter que hay que tener tiene que tenemos que tener el catéter para poder estar viendo que tiene los electrodos para evaluar esa actividad y la electromiografía el esfuerzo respiratorio quizás es algunos de donde más tenemos variables la P01 que todos conocemos el desplazamiento o la oscilación de la presión esofágica la presión muscular que la vamos a mencionar varios de esos la actividad diafragmática por eco que ya la mencionó Carmelo y la vamos a volver a mencionar nosotros la valoración clínica de la disnea que muchas veces no la hacemos en las unidades de cuidados intensivos y es muy importante y la visualización del uso de los músculos accesorios y una nueva variable que es la presión de oclusión inspiratoria que la están proponiendo como un predictor y la vamos a desarrollar acá distinta al P01 y en la respuesta ventilatoria pues todos los indicadores clínicos que tenemos y utilizamos habitualmente la frecuencia respiratoria el índice de respiración superficial o el Rapid Shallow Breathing Index y el flujo inspiratorio medio que se calcula con el volumen corriente y el tiempo inspiratorio entonces no hay excusas en otras palabras para no valorar el esfuerzo inspiratorio del paciente tenemos tres niveles para hacerlo no tenemos que evaluar los tres niveles y vamos a llegar poco a poco con la charla a construir qué vamos a hacer la descarga neural ¿sí? la actividad eléctrica diafragmática tiene la limitante del catéter que tiene que ser específico no todos los podemos en todos los ventiladores no se pueden medir requieren los electrodos y hay una variabilidad interindividual y no hay un valor estándar único entonces ellos han creado el concepto de eficiencia ventilatoria diafragmática donde hacen una relación del volumen corriente con la actividad eléctrica del diafragma con el EDI medido en ese momento mientras más alto sea esto ¿sí? entonces podemos decir que hay una buena evolución porque es un volumen adecuado el que se está haciendo para un esfuerzo o una actividad eléctrica mínima viceversa si se va al otro sentido en el esfuerzo respiratorio tenemos todos la P01 que creo que todos estamos usando en la actualidad ¿sí? definitivamente no está afectada por la mecánica respiratoria hay una variabilidad respiración a respiración y no se afecta tampoco por la debilidad muscular moderada aquí tenemos una opción de cómo hacer la valoración de la P01 la P01 que es el esfuerzo en los 100 milisegundos iniciales de la inspiración ¿sí? y mira por presión ese esfuerzo cómo se midió en esos 100 primeros milisegundos de la inspiración se deben hacer tres medidas como están hechas aquí y promediar si alguna de estas medidas es muy distante como con cualquier otra medida que se tomaran tres se desecha esa medida y se puede volver a tomar otra medida sin ningún problema en lo posible se espera que la P01 esté menor de menos 2 pero cuando está por encima de menos 4 menos 5 se considera que es un esfuerzo inspiratorio excesivo tenemos otra variable que es la presión esofágica la P01 no requiere sino medición directa en el ventilador ningún otro dispositivo ya todos los ventiladores de cuarta generación disponen de esa maniobra el catéter esofágico obviamente la presión esofágica requiere del catéter y el programa para hacerlo aunque en algunas instituciones como les voy a mostrar ahorita en la foto cortesía de un amigo lo toman aplican una sonda y adaptándole un transductor tratan de evaluar de manera similar la presión esofágica con las limitaciones que todos conocemos pudieran presentarse pero pues se tiene una idea de lo que pasa entonces el catéter esofágico suministra mucha información no me interesa ya todos lo conocemos de todo lo que se da simplemente quería traer a colación este punto que nos da el delta de presión esofágica que nos habla esto aquí de esa oscilación cuando tenemos actividad espontánea sea soportada o no soportada y nos habla un poquito de mecánica pulmonar que nos da una información muy valiosa entonces aquí tenemos ese delta de presión esofágica que se espera que esté por debajo de 10 o 12 el delta de la presión transpulmonar dinámica que esté por debajo de 20 en general aquí tenemos esta es una cortesía del doctor Diego Bautista de la clínica Valle de Lili amigo muy amablemente un día me la mostró se la pedí que me la compartiera me pareció interesante ellos la adaptan al monitor con un transductor de PVC y observen aquí cómo se evalúa sí quizás no es lo más aproximado pero posiblemente con la tendencia y calibrando bien y logrando distancia vamos a tener valores muy proximales a los conseguidos con el catéter esofágico propio adaptado al programa y encontraban como en un paciente que estaba evidentemente con un esfuerzo altísimo encontraban que ese delta de presión esofágica medido de esa manera nos daba 17 13 más este valor de las 4 unidades adicionales da 17 obviamente presentando un delta de presión esofágica bastante bastante elevado y con esta herramienta se tiene quizás considerado por la literatura una de las variables más precisas para evaluar el esfuerzo respiratorio que es la presión muscular y la presión muscular se considera el mejor indicador requiere medición de la presión de retroceso elástico y cómo calculo la presión de retroceso elástico multiplicando volumen corriente por la estancia de la pared y me voy a devolver acá donde les mostraba cómo nosotros con el catéter esofágico podemos medir la estancia de la pared torácica y por ende simplemente con el volumen ya vamos a poder calcular la presión de retroceso de la pared torácica y esa presión de retroceso de la pared torácica menos el delta de presión esofágica o sea menos este delta nos va a hablar a nosotros de la presión muscular ¿por qué es muy importante esto? porque no solamente está teniendo en cuenta el componente intratorácico como tal sino está teniendo en cuenta la limitante que puede poner la pared torácica para el esfuerzo respiratorio y por eso se considera que puede ser uno de los mejores indicadores y ahora aparece un nuevo indicador muy reciente ¿sí? donde hacen una propuesta para tratar de predecir estos dos previos que hemos mencionado y se llama la presión de oclusión aquí evaluaron a 16 pacientes y trataron de relacionar esa presión de oclusión inspiratoria ya les explico cómo se hace la maniobra para predecir su correlación con la presión muscular que acabamos de mencionar que nos habla de esfuerzo inspiratorio y con la presión driving transpulmonar que nos hablaría de estrés pulmonar o sea ambas variables necesitan catéter de presión esofágica ahora tratan de ver cómo esta puede generar una predictibilidad basándose en algo no invasivo y que se dispone de todos ¿listo? esto es un grupo pequeño con una validación externa también que lo hicieron entonces tenemos acá lo que hacen es hacer una oclusión como lo observan aquí en la curva se hace una pausa una pausa expiratoria y el paciente se le pide que haga un esfuerzo y se mide toda toda la amplitud desde la base o sea desde la pip hasta el esfuerzo máximo en el descenso que tuvo el paciente en la presión aquí tenemos un ejercicio que se puede hacer aquí encontramos el paciente tiene una pip más o menos de 10 que lo tenemos acá partimos inicialmente se le pide al paciente que haga su esfuerzo ¿sí? encontramos que el pico máximo de ese descenso es 2.6 por ende como observan aquí arriba no sé si se logra ocultar por la casillita más o menos es 10 menos 2.6 da 7.5 de presión de oclusión inspiratoria se espera que esta presión de oclusión inspiratoria esté por debajo de 10 ¿sí? y lo que ellos encontraron en predictibilidad de esa maniobra tan sencilla de presión de oclusión inspiratoria que creo que va a dar mucho de que hablar en los siguientes meses es que se correlacionaba mucho con la presión muscular y en la presión transpulmonar dinámica encontraban algo interesante la mayoría de los pacientes en los primeros días tenían presiones musculares elevadas entre más de 10 o 15 si ustedes ven casi todos ellos están por encima de esto lo mismo que la presión transpulmonar dinámica y a través de esta fórmula ¿sí? que con la citación del artículo para no prolongar la charla pueden ver cómo desglosan ellos esta fórmula y la explican conociendo la presión de oclusión y aplicando esto podían tener una correlación muy importante por encima de punto 9 cuando podíamos decir que la presión estaba por encima de 15 la muscular o por encima de 10 y lo mismo pasó cuando hacían la correlación de la presión transpulmonar dinámica con esta fórmula por encima de 20 o por encima de 15 la verdad es un estudio alentador es un estudio que me parece súper interesante pero nos toca replicar y nos toca ver que muestran también otros estudios con relación a esta variable y si sigue conservando esa correlación tenemos aquí la valoración ecográfica la valoración ecográfica son dos variables claves las que tenemos para no andar una es la excursión diafragmática como tal que es este esta oscilación en cada inspiración y otra que es la fracción de engrosamiento que es más importante y los estudios con relación a esfuerzo respiratorio le dan fuerza a esa la fracción de engrosamiento no tanto a pesar de lo que nosotros creíamos inicialmente a la excursión diafragmática y a la fracción de engrosamiento se calcula el grosor inspirado que sería esto o durante la inspiración el grosor durante la expiración que sería este sobre el grosor de la expiración por 100 en este estudio de 25 pacientes en UCI en posoperatorio evaluaron ambas en diferentes niveles de soporte de presión soporte y evaluaron la excursión y evaluaron la infracción de engrosamiento ellos encontraron que la excursión propia no tuvo correlación con el grado de presión soporte no había una correlación con presión soporte de 15 de 5 o de 0 en cambio el grado de engrosamiento fue totalmente evidente aumentó mucho más disminuyó mucho más con presión soporte de 15 intermedio con 5 y aumentó muchísimo con presión soporte de 0 entonces hay una clara correlación de fracción de engrosamiento con el esfuerzo no así con la excursión diafragmática y por último tenemos la evaluación del drive ventilatorio con la respuesta ventilatoria donde habíamos mencionado varias variables y para mencionar una muy objetiva que es esta que es la relación del volumen corriente con el tiempo inspiratorio que es el flujo inspiratorio medio o sea que no tenemos excusa hoy para evaluar de manera confiable y continua las veces que querramos el esfuerzo inspiratorio de los pacientes y poder definir si vale la pena que sigan activándose las respiraciones y lograr su beneficio o le estamos haciendo daño entonces ¿cómo sospecho un esfuerzo respiratorio un esfuerzo respiratorio vigoroso? la verdad puede ser difícil pero si tenemos frecuencias respiratorias elevadas volúmenes corrientes elevados presiones en la vida elevadas en un paciente con volumen y evidencia clara de músculos accesorios posiblemente ese paciente está haciendo indudablemente esfuerzos respiratorios vigorosos si adicional a eso tenemos asincronía pero tenemos una P01 que podemos medir y está por encima de 05 de menos 5 perdón y tenemos la posibilidad de medir las oscilaciones de la presión esofágica y encontramos grandes oscilaciones por encima de 12 también podemos pensar en eso y si tenemos el eco y podemos medir la fracción de engrosamiento también nos va a ayudar bastante a definir entonces ¿cómo podemos hacer y qué es lo que se propone y qué es lo que les invitaría a proponer? hombre tenemos un enfoque o un abordaje multinivel nervio en el origen central hacia el diafragma y la respuesta ventilatoria en estos tres podemos escoger cualquiera de ellos ¿sí? uno o dos de ellos para estar evaluando el esfuerzo respiratorio del paciente y ese drive ventilatorio y nuestra meta sería aproximar estas curvas que esa curva de ventilación minuto cerebral o ventilación minuto esperada esté muy cerca a la ventilación minuto real del paciente de esa manera vamos a tener los mínimos esfuerzos disminuyendo el riesgo de SILI o lesión autoinfligida por el paciente lesión pulmonar autoinfligida por el paciente y vamos a tener menor daño pulmonar y menor daño diafragmático entonces ¿cómo promovemos este concepto de respiraciones protectivas ya para ir cerrando? optimizando el PIB ahorita voy a mencionar los estudios que ya previamente mencionó algo Carmelo de cómo aumentando los niveles de PIB podemos lograr menores esfuerzos ventilatorios y ¿por qué? optimizando el soporte ventilatorio disminuyendo las asincronías y optimizando esa sincronía interacción paciente-ventilador controlar el drive ventilatorio y optimizar el nivel de sedación y analgesia en este estudio de 10 pacientes con SREA evaluaron cómo podía impactar el uso de PIB altos y encontraban cómo los pacientes cuando les aumentaban el PIB de 5 a 15 en dos niveles disminuían los volúmenes perfecto pero mucho más interesante encontraban esto disminuía la presión transpulmonar dinámica y la disminución o la oscilación de la presión esofágica también se hacía menor se hacía menos negativa cuando se aumentaba la presión esofágica encontraban ellos cómo al aumentar el PIB los esfuerzos espontáneos eran menos vigorosos pero más interesante ellos evaluaron también imágenes para no prolongar la charla no lo hice pero quise traer esta parte histopatológica donde encontraban cómo los pacientes con respiración espontánea o sin respiración espontánea pero con mejores PIB tenían menor daño anatómico a nivel pulmonar y lo que nosotros podemos ir deduciendo es cómo el impacto del PIB porque el PIB puede disminuir estos esfuerzos si lo utilizamos bien o sea que la otra tarea que tendríamos es optimizar los niveles de PIB de nuestro paciente y cómo conseguir el PIB individual o el mejor PIB individual para el paciente entonces restaura el volumen pulmonar al final de la respiración mejora la oxigenación y eso lleva a mejor respuesta en el drive aplana el diafragma un poco más y la capacidad y la contracción obviamente si nos vamos a lo que es longitud y contracción en el músculo disminuye esa fuerza de contracción lo aplana un poco más y disminuye ese desplazamiento disminuye las atlectasias mejora el comportamiento sólido y lo lleva más afluido al pulmón disminuye la focalización del aumento de las presiones pleurales disminuye la oscilación de la presión esofágica y disminuye el fenómeno de Penteloff entonces optimizar el PIB es clave para optimizar los esfuerzos inspiratorios de nuestro paciente cuando queremos regular esto entonces tenemos esta diapositiva donde nos habla si definitivamente la respiración espontánea es una espada de doble filo donde tenemos beneficios pero también tenemos riesgos y dependiendo del nivel del esfuerzo respiratorio del paciente dependiendo del grado de lesión pulmonar del paciente y dependiendo del nivel de PIB que lo ponga yo yo siempre le hablo a los residentes el PIB es la plataforma si yo tengo a mi paciente en una mala plataforma es como si nosotros andáramos en el aire o andáramos en el subsuelo si yo debo andar en el piso pero mi piso va a ir variando dependiendo de mi condición pulmonar entonces dependiendo de ese nivel de PIB vamos a tener ese balance entonces ¿cuál es una propuesta? hombre mire si yo quiero facilitar los esfuerzos respiratorios bien tolerados con el concepto de respiraciones espontáneas protectivas si no hay daño pulmonar se ve no hay el de seder es leve a moderado se pueden promover esfuerzos menores ¿sí? promover las respiraciones y si el esfuerzo no es excesivo puedo optimizar la monitoría con cualquiera de estas herramientas que puedo disponer a la mano ¿sí? y adicional a eso considerar la terapia de alto flujo de oxígeno o la ventilación no invasiva que muestran los últimos estudios que quizás una de las mejores formas de dar ventilación invasiva en paciente hipoxémico con mejor respuesta porque da mejor PIP y además incluso puede tolerar PIP más alto es con helmet pero si mi paciente ya tiene una condición severa ¿sí? requiere intubación como los principios de ventilación protectora muy probablemente al comienzo vamos a requerir sedación profunda con el riesgo de que se active el trigger reverso que también está asociado a mayor daño pulmonar y debemos vigilarlo con eso individualizar la relación la necesidad de bloqueantes neuromusculares ¿sí? y establecer si se requiere prona o no si el paciente va mejorando entonces nosotros nos vamos a preocupar porque él participe pero vamos a generar esfuerzos respiratorios que sean bien tolerados y si yo sospecho que no lo puedo hacer o que no lo está haciendo el paciente debo optimizar la monitoría de estos esfuerzos con cualquiera de estas herramientas que hemos mencionado optimizando la sedación y analgesia y optimizando los niveles de PIP para poner a mi paciente en la mejor plataforma si a pesar de eso no se da podemos tener varias cosas de pronto nos toque devolvernos en el flujo grama ¿sí? o podemos o algunos estudios ya están mencionando considerar el uso de remoción de CO2 cuando son refractarios si hay una hipercarnia persistente los estudios no han sido muy optimistas en sus resultados yéndose a este paso o sea que debemos trabajar en lo posible en este escenario para evitar devolvernos y preferiblemente seguir avanzando en el disminución del soporte ventilatorio del paciente entonces no en todos los pacientes con SDRA severo usamos bloqueantes neuromusculares es el primer mensaje grande pero también no en todos los pacientes con SDRA no severo tengo que afanarme por promover las respiraciones espontáneas debo optimizar la monitoría del esfuerzo y del drive y debo optimizar la monitoría de la sincronía entonces hoy ya estamos hablando de una medicina individualizada donde tenemos ventilación protectora pulmonar donde hablamos de ventilación protectora diafragmática y ahora estamos hablando de ventilación con respiraciones protectivas y todas estas debemos tratar de intersectarlas y de llevarlas a cabo para tener el mejor desenlace de nuestro paciente en conclusión debemos hacer un estricto balance entre promover respiraciones espontáneas protectivas y no protectivas todos debemos valorar la necesidad de no respiraciones espontáneas dejar a nuestro paciente quietecito en sedación profunda o relajado considerar monitoreo del esfuerzo respiratorio rutinariamente si los invitaba eso debemos invitarlos a que todos en lo posible nos preocupemos por eso con cualquiera de las herramientas desde lo clínico hasta lo no clínico optimizar sedación analgesia y nivel de PIB y de esta manera perdón de esta manera nosotros trataríamos de buscar el mejor desenlace de los pacientes y llevarlos en una balanza muy muy sutil en una línea que a veces puede ser muy fácil de cruzar de un lado al otro pero si lo llevamos con un buen acompañamiento posiblemente vamos a poder disminuir los efectos negativos de estas respiraciones espontáneas si lo hacemos en el momento adecuado y con el soporte adecuado y podemos lograr todos los beneficios tanto pulmonares como extra pulmonares y la disminución del tiempo de cuidado intensivo la disminución del soporte respiratorio y el mejor impacto en la morbid mortalidad de nuestros pacientes muchas gracias bueno muchas gracias profe muy amable por su intervención igualmente al doctor dueñas muchas gracias por la intervención por el tiempo que nos regalan para estas maravillosas charlas y enseñanza que nos dan entonces los invitamos a que nos hagan sus preguntas yo por aquí ya tengo algunas entonces voy a formularlas nos hacen una pregunta creo que para el doctor dueñas pues para los dos pero está dirigido hacia el tema del alto flujo nos dice Yanina Ogendes de Argentina nos dice que si un paciente cuando está en alto flujo tose que cómo podríamos proteger al paciente y a nosotros del tema de la aerosolización ante todo es fundamental que dentro del contexto de la pandemia el paciente esté protegido la protección de ese paciente de ese mínimo con una mascarilla y la otra es la protección del recurso humano la protección del recurso humano es en el escenario de aerosoles o de procedimientos que van a tener aerosoles es con una máscara mínimo N95 con unas gafas de protección ocular con un overall o con una bata antifluido manga larga de puño estrecho con polainas y con gorro que cubra todo el cabello esa es la mínima protección que debe tener en el escenario de una generación de aerosoles de cualquier tipo y como no sabemos cuándo va a toser el paciente sobre todo en el escenario de cuidado crítico el equipo de protección personal debe ser completo como acabo de mencionar además de la careta de protección eso es fundamental ¿Puedo complementar algo? claro bien Janine Janine se llama ¿verdad? Janine Oscar la persona que hizo la pregunta Janine sí señor Janine Janine listo Janine la idea como te lo dice Carmelo claramente es ponerle el tapabocas se hace una consideración muy importante si se utiliza cánula de alto flujo o ventilación invasiva y es que se sigue recomendando uno que estos pacientes preferiblemente estén en habitaciones con presión negativa una habitación con presión negativa es aquella que hace recambios del gas completo que está en la habitación mínimo unas 12 a 14 veces por hora ¿sí? mínimo lo ideal es que sean 15 pero mínimo eso y lo otro si no tenemos ventilación con presión negativa porque en muchas instituciones no hay habitaciones con presión negativa o se tienen muy escasas es que se recomienda que estos pacientes sean ubicados en habitación individual no pueden estar en pabellones y es una distancia preferiblemente esas son las dos recomendaciones adicionales a lo que menciona Carmelo y en ningún momento en ningún momento en estos escenarios no invasivos en paciente COVID disminuir el uso de los elementos de protección se manejan con todo el protocolo igual que conocemos para los pacientes COVID que estén intubados entonces esas serían como las consideraciones complementarias perfecto muchísimas gracias aquí nos formulan otra para el doctor Lopoldo pero pues igualmente la intervención del doctor Doñas es muy importante dicen dentro de la experiencia ¿cuál sería la mejor manera para la remoción del CO2? ahí se ha usado el 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 gastro tracheal ¿sí? que tiene la la desventaja de que si nos descuidamos podemos llevar una sobredistensión importante del paciente a la insulación de gas trastacheal si nosotros estamos en condiciones ahora mismo tenemos limitaciones porque lo que esperábamos con o sea partiendo de que llevamos a la principio ventilación protectora anteriormente teníamos permisividad de niveles de CO2 incluso no limitados si el pH no estaba por debajo de 7,2 ahora ya sabemos que tampoco podemos dejar estos pacientes con PSO2 tan elevados porque el PSO2 la hipercarnia también tiene efectos negativos tanto a nivel hemodinámico cardiovascular e inflamatorio y todo lo demás entonces se recomiendan niveles alrededor de 65 en lo posible un poco más un poco menos dependiendo la literatura en condiciones normales si no es neurológico el paciente si yo me veo en dificultades y no puedo conservar lo primero es aumentar los volúmenes corrientes incluso se recomienda que volúmenes corrientes que no sobrepasen 10 CC por kilo de peso ideal en estas condiciones y si puedo conservar con estos volúmenes driving pressure por debajo de 15 en estos pacientes y presiones plateau por debajo de 30 no habría ningún inconveniente aumentar los volúmenes si ya he aumentado frecuencia y todo lo demás ya no lo puedo manejar con ventilación minuto ya llegué a los extremos desafortunadamente los estudios con remoción de CO2 no han sido los más consistentes no han sido los más optimistas no en todos los pacientes tienen los mismos resultados pero sería una herramienta que nos puede ayudar y que no se debe dejar descartar si se dispone de estos dispositivos en su institución y la insuflación de gastro que es una herramienta bastante antigua que se usó para los 90 y la propuso John Marini finales de los 80 o comienzo de los 90 y que después hubo desuso de ella por esa hipercambia que se permitió subir ilimitadamente pero que ahora se está retomando y hay personas que han ido adquiriendo experiencia con la insuflación de gastro astraquial y debe tenerse precaución porque puede haber un atrapamiento de aire que puede tener daño sería de las únicas cosas que no sé si Carmelo quiere comentar algo más gracias profe no sé si el doctor Dueñas nos quiere ayudar si claramente lo que la respuesta sería la remoción de tracorporea de CO2 y el problema como Leopoldo dice es que no ha funcionado como se esperaba aunque hay nuevos equipos que de pronto generan menos impacto del etéreo en el paciente eso es una parte lo otro es que hay algunos protocolos el año pasado salió una elegante el año antepasado perdón en Intensive Care salió una elegante publicación que evalúa el uso de ventilación ultra protectora en el sentido en que uno asume que volúmenes corrientes por debajo de 6 5 ya retendrían CO2 y como dijo Leopoldo uno no debe tolerar la hipercarnia pero este protocolo es una tabla muy sencilla en la cual ventilación con volúmenes por debajo de 4cc por kilo evita la hipercarnia y la retención de CO2 entonces es un protocolo a considerar porque las otras herramientas que planteaba el estudio ARMA que era llegar a 35 de frecuencia respiratoria hoy por hoy uno sería muy cuidadoso de pasar frecuencias por encima de 20 o 25 porque cada vez que yo suba esa frecuencia debo garantizar monitorizar bien la hiperinflación dinámica o el autopip para evitar hacer más daño ese escenario es un escenario complejo porque no es fácil de manejar perfecto gracias aquí otra pregunta Manuel Correa desde Chile nos pregunta la consideración del mechanical power como medida protectora de la ventilación mecánica no invasiva en ventilación invasiva perdón en ventilación mecánica invasiva disculpe me se me fue el no en ventilación no invasiva teóricamente debiera funcionar porque al final respiremos como respiremos nosotros respiramos por energía entonces el concepto de Marini y de y de Gattinoni básicamente es importante porque lo bueno y lo malo de la respiración lo debemos evaluar por la energía que se tiene que producir para respirar entonces en teoría eso debiera ser viable el problema es medir con las fórmulas que tenemos hacer la medición de las variables para introducirlas en la fórmula no es fácil y ha sido muy cuestionado de hecho incluso en ventilación mecánica intubado el paciente se ha cuestionado la justificación de medir el poder mecánico en presión control obviamente ya hay grupo basilero que ha respondido a esto y se puede hacer la medición pero en una invasiva el poder mecánico sería dudoso ahora en invasiva las publicaciones son muy pequeñas obviamente ya en animales hay suficiente evidencia demostrando que el poder mecánico es una variable integradora que nos puede orientar a monitorizar al paciente hay dos publicaciones que ya nos dicen que en humanos el poder mecánico una retrospectiva que nos dice que el poder mecánico se hace con mortalidad y una prospectiva a tres años se demostró que un poder mecánico por encima de 20 a 22 se asociaba con una mayor mortalidad a seguimiento a tres años entonces ya tiene alguna validez el asunto es que habría que esperar o que tengamos una persona como en el caso mío que tengo un médico que hace la medición del poder mecánico paciente por paciente o que tengamos un insumo que en el ventilador haga la determinación del poder mecánico para poder evaluarlo yo les garantizo que en pacientes con pulmón relativamente sano el poder mecánico no tiene ninguna importancia habría que evaluar en pacientes con SRA y sobre todo con SRA con PAF y menores de 150 la utilidad del poder mecánico además de la variable pronóstica y de que conceptualmente nos ayuda a integrar todas las variables que hacen daño gracias profe doctor Perrer quiere agregar algo perfecto el poder mecánico es una variable en exploración es una variable que no se ha terminado de estudiar es una variable que ha dado resultados en algunos muy optimistas y muy positivos en estudios pero que todavía y hay detractores hay francos detractores por la fisiología de la medición el cálculo y todo esto entonces creo que estamos en una zona gris del poder mecánico donde conceptualmente es justificado medirlo clínicamente como lo acaba de decir Carmero para impactar en el pronóstico es lo que nos determina es lo que falta por determinar y si vale la pena seguir haciéndolo si tenemos incluso ya hay programas sencillos montados en internet muy fáciles para calcularlos la página ellos descargaron se puede hacer y podemos también aportar datos que nos den una correlación que creyera yo no debemos tomarlo como el único valor en ningún momento que es un valor complementario a las otras variables que nosotros estamos acostumbrados a medir y que posiblemente vamos a ver en qué pacientes nos refleja más porque hay muchas cosas por responder más intrapulmonar más intrapulmonar más en ese temprano tardío bueno todo lo que ya sabemos cada vez que estudiamos ese DREA y posiblemente en algunos pacientes va a tener más fuerza y los puntos de corte van a determinarse con más claridad más adelante gracias profe muy amable otra pregunta dicen acá ¿cuáles podrían ser los parámetros ideales de ventilación para un paciente con distensibilidad disminuida? en principio y quiero hacer publicidad política del estudio ARMA que hace tres días cumplió 20 años debiéramos tenerlo claro el estudio ARMA nos enseñó que debemos usar volúmenes menores de 6 s por kilo y presiones mesetas la más baja posible a pesar de que el editorial de ese artículo del doctor Martin Tobin dice que mesetas menores de 32 esto es una relación secuencial a más baja meseta menor mortalidad entonces debemos buscar la meseta más baja posible el volumen corriente menor de 6 s por kilo y de allí en adelante otras publicaciones ya nos han hablado emblemáticamente como el long safe que la presión pico menor de 35 como la presión de conducción menor de 18 y buguedo y a colaboradores ya nos la colocan en menor de 15 y con eso uno podría tener alguna seguridad en el manejo de la ventilación protectora en un paciente crítico obviamente lo que estamos hablando ahora tenemos que evaluar el esfuerzo respiratorio del paciente complementando eso simplemente algo que a veces no caemos en cuenta incluso en la práctica diaria y que es algo muy sencillo y es que el volumen corriente que se menciona claramente por Carmelo es para el peso corporal predicho por favor no es el peso real ese es uno de los errores que frecuentemente cometemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos es peso corporal predicho y hay fórmulas para el peso corporal predicho y lo otro para complementar lo que dice Carmelo es que todo esto sin una plataforma donde el paciente se ubique adecuadamente lo que yo les mencionaba plataforma para mí es el PIP sin un PIP que no sea el adecuado o el individual para el paciente posiblemente no vamos a tener la mejor plataforma entonces se complementa con que debemos siempre tratar de tener el mejor PIP para ese paciente correcto muchas gracias doctores voy a adelantarme aquí algunas preguntas más que nos atañen a este tema dicen aquí una de María Mejía dice he escuchado mucho por parte de intensistas el uso del APRB para hipercabnia e hipoxemia refractaria como decía el doctor Leopoldo hay factores positivos y negativos para el uso de respiradores la pregunta es ¿sería adecuado el uso de APRB en estos pacientes? ¿Quieres contestar Camelo? A ver el APRB es un modo en el cual uno aspiraría a usarlo en pacientes con hipoxemia en ese paciente particularmente la ventilación espontánea sería cuestionable yo particularmente tengo muy pocas experiencias con el uso de APRB porque tendría primero que conocer la mecánica respiratoria de mi paciente esto es haber evaluado muy bien la mecánica del paciente manejado esa mecánica para poder pasarme a APRB porque estando en APRB ya el manejo y la información y el monitor de la mecánica ventilatoria se hace muy difícil vuelvo y insisto mi experiencia en APRB es muy poca de muy pocos pacientes y por ello no me atrevería a dar una recomendación al respecto creo que Leopoldo creo no sé que Leopoldo va a estar precisando esto listo bien APRB es un modo que ha sobrevivido es un modo que lleva 30 años un poco más un poquito menos dando ruedo desapareció alta frecuencia oscilatoria en adultos por todos los estudios y no desapareció APRB que se pensó que también iba a darle en ese concepto es claro tenemos limitación para la valoración de la mecánica respiratoria ¿qué es lo que ha pasado con APRB? que no hemos podido ubicarlo exactamente cuando uno revisa todo lo ponen como una estrategia de rescate al final cuando el paciente posiblemente está en una peor condición pero cuando nos miramos a ver si APRB tiene beneficios para lograr los beneficios de APRB hipotéticamente el paciente debe participar más o menos en el 40% de la ventilación minuto y un paciente que yo tengo crítico en una condición severa que no he podido manejar pues no lo voy a poner claramente después de lo que hemos hablado a que participe en el 40% de la ventilación minuto entonces quizás posiblemente el APRB en el concepto que he aprendido de APRB no tenga un papel tan distante o sea no cuando la condición es tan severa posiblemente el APRB si yo manejo y conozco la mecánica pulmonar de mi paciente tiene un papel más importante cuando yo puedo hacer que mi paciente participe y de esa manera logre compensar los beneficios de esa participación en 30-40% espontánea del paciente a la ventilación minuto si no no vamos a tener ningún beneficio porque lo que vamos a hacer es una relación invertida con mínima participación del paciente y podemos llevar posiblemente a mayores daños en ese escenario entonces yo me adelantaría y hay personas y hay grupos que les gusta el APRB y hay estudios que han salido el año pasado o el antepasado salieron un estudio positivo de APRB pero usado un poco más temprano y no tan tardío correcto bien otra pregunta que nos dicen aquí dice Mario Alberto Lora dice ¿cuál sería la utilidad de colocar un catéter esofágico en paciente con respiración espontánea mientras tiene aumentado el trabajo respiratorio? ¿no aumentaría el riesgo de los aerosoles virales? ¿o en qué momento estaría mejor indicado colocar el catéter esofágico durante la ventilación mecánica invasiva y bajo relajación neuromuscular? relajación neuromuscular Carmen lo quiere hablar del espontáneo o paso yo solamente en el espontáneo decir que obviamente pienso que en el espontáneo es donde más utilidad tendría el catéter porque ahí es donde más difícil es el monitoreo del esfuerzo inspiratorio exceptuando por la parte de clica como dijimos y de pronto por alguna variable sustituta que planteó Gatinoni sin embargo es cierto que para efectos prácticos el OR de la colocación del catéter en el escenario de COVID es por encima de 2.5 entonces obviamente nuevamente si yo tengo un equipo de protección personal y cuento con la disponibilidad del insumo sería una variable a seguir yo particularmente pensaría que no lo haría en este escenario de la pandemia porque al igual que planteamos evitar los aerosoles las nebulizaciones perdón al igual que planteamos evitar la broncoscopia en lo posible yo plantearía que en ese paciente que no ha sido incubado no sugeriría el uso del monitoreo con catéter esofágico por mucho beneficio me pudiera dar listo entonces eso está claro en el paciente no invasivo en el paciente invasivo el año pasado salió el resultado del estudio de catéter esofágico en pacientes con SDA y no fue un estudio satisfactorio no fue un estudio que mostró como tal para titulación de PIP para titulación de PIP en estos pacientes no mostró ningún beneficio y queda abierto que posiblemente en algunos subgrupos con condiciones extrapulmonares importantes restrictivas pueda tener algún papel en la pandemia es una variable más que nos aumenta el riesgo de aerosolización es cierto en el paciente titulado posiblemente no va a tener ese impacto es una manipulación pero aquí ya cobramos no solamente no para titulación de PIP si nosotros quisiéramos utilizarlo lo utilizaríamos con algunas limitantes con la variable que mencionábamos como es la presión muscular como conocer un poquito a veces el componente fragmentado entre el pulmonar y el extrapulmonar y nos puede hacer afinamiento nos puede diagnosticar esfuerzos excesivos en los pacientes cuando están intubados con alguna aproximación y también detección de asincronías puede ayudar a hacer detección de asincronías en los pacientes intubados entonces ya no es el catéter esofágico para optimización de PIP porque el último estudio mostró esto aunque discriminamos cuando el paciente tiene una restricción extrapulmonar importante sino también para otras herramientas con las consideraciones de los elementos de protección importante en conclusión a sincronía y esfuerzo respiratorio de acuerdo doctor aquí Lisbeth Gutiérrez nos pregunta cuando ya tengo un paciente con un desacondicionamiento severo incluso ya con tracheostomía de difícil destete ventilatorio ¿cómo valorar la fatiga y qué modalidades ventilatorios puedo trabajar bifásicas adaptativas y con qué niveles de presión de soporte en ese escenario los modos ventilatorios más el modo ventilatorio por excelencia ha sido la presión soportada para destete especialmente y todos los nuevos modos ventilatorios que se han empleado para este escenario sobre todo se compara con la presión soportada y aquí está todos el PAP todos los modos espontáneos el Nava el PAP todos han sido evaluados en este caso no hay la mayoría de estudios lo que han comparado al hacer la comparación lo que muestran es que hay mejor sincronía hay mejor comodidad son de los enlaces muy secundarios pero los pocos estudios que han evaluado un modo ventilatorio para retiro de ventilador en pacientes contra tracheostomía con ventilación mecánica afirman en que lo mejor en estos casos incluso es el retiro de ventilación mecánica progresivo con protocolos de retiro del ventilador en tu UNT o en tienda de tracheostomía con intervalos progresivos resulta mejor que la misma presión soportada que como dije es la prueba de oro contra la cual se comparan los nuevos modos ventilatorios correcto doctor Ferrer no de acuerdo total bueno como dirían yo también digo lo mismo si es así si lo único lo único que de pronto puede complementarse que creo que es hacia donde va la pregunta de Liliana Liliana si bueno de Liliana es que varios estudios han mostrado como en estos escenarios los modos proporcionales que son todos los que está mencionando Carmelo el PAP ASB NAVA si y dándole primer posición incluso a NAVA y a PAP por encima de ASB en ese escenario específicamente y creo que la pregunta de ella iba de pronto a ver que papel pudiera tener modos como estos pueden ayudar pueden facilitar sin descuidar que lo más importante es los establecimientos y el seguimiento de los protocolos institucionales acordes y que sean adaptados y más familiarizados con el grupo de trabajo en la institución y eso es lo que terminan diciendo los estudios miren no damos un modo único no puedo reforzar posiblemente los proporcionales me van a dar información como en el caso de NAVA me da información de la actividad eléctrica de fragmática puede sincronizarse mejor puede manejar menos volúmenes bueno todo lo que ya sabemos pero de nada sirve esto si no lo tengo protocolizado y no lo tengo bien alimentado y mi grupo no está familiarizado con esto entonces primero lo que hay que hacer es unos muy buenos protocolos institucionales escoger cuál va a ser la herramienta para llevar a cabo cuando estos casos son difíciles y tenerlas como una opción yo no las desecharía yo las tendría como una opción porque posiblemente algunos de estos pacientes se van a beneficiar con ello de acuerdo y si ustedes me lo permiten sobre todo complementando un poco lo que ustedes dicen una de las cosas más importantes y que en todas sus conferencias las he escuchado y de otros doctores también a nivel mundial no hay un modo ventilatorio superior a otro sino la importancia es el protocolo institucional y la capacitación que tenga el operador digámoslo así en cuanto al modo ventilatorio que eso también es fundamental Oscar eso se resume en sencillo o sea no es el modo es la estrategia y la estrategia debe estar protocolizada en lo posible entonces es más o menos eso correcto como estamos aquí en Colombia no es no diga nada es el idioma muy bien doctor eso nos seguimos aquí rápidamente porque ya se nos está agotando el tiempo voy a saltar algunas que no tienen que ver por ahí vuelven y hablan aquí de la pere que creo que ya lo tocamos modo de la pere ya lo tocamos aquí ahí dice Jaime no sé el apellido dice en paciente despierto cuál es la razón de hipoxemia severa hipocamnia y compromiso en las imágenes leves moderadas con esfuerzo respiratorio muchas veces desproporcionado asumo que está hablando de la presencia del COVID a ver y lo que estoy hablando son muy pocos casos pero lo que referencia a todo el mundo primero es prácticamente todo lo contrario lo que se ve en los primeros casos y eso impacta en morbi-mortalidad es que el paciente no es capaz de detectar la hipoxemia esto es el paciente tiene una simetría de pulso de 60 de saturación 70 de saturación y está como si nada no se siente mal pero uno evidencia que está desaturado que está tanque cárdico que está tanque gineico y el paciente no percibe esa hipoxemia eso se ha asumido por un efecto neurotrópico del virus entre otras cosas pero todavía eso son hipótesis la otra parte que es el fenotipo que tiene que ver con la fenotipificación uno ve a un paciente mal respirando mal con hipoxemia y la placa no ve mayores infiltrados y el TAC lo que tiene son opacidades en virus mirados mínimas que no explican tanta hipoxemia entonces lo que nos queda ahí es preguntarnos ¿es un embolismo pulmonar? ¿o es una alteración tipo un espacio muerto aumentado? o esas son los cuestionamientos que se hace catinoni y en cuyo caso la relación de PCO2 y CO2 inspirado él ha planteado que sirve de orientación en el sentido que cuando es menor de uno puede hacer pensar en que estamos en presencia de un posible espacio muerto entonces eso podría ser la explicación de la sincronía entre una hipoxemia marcada y un paciente que radiológicamente no parece estar mal y solo complementando un poquito es de pronto no necesariamente tiene que ser un embolismo pulmonar masivo sino que hay unos subgrupos de estos pacientes que desencadenan una respuesta endotelial es una enfermedad que estamos conociendo una respuesta endotelial muy fuerte con un proceso de microtrombosis importante importante que nos lleva a que por un lado se genere más especie muerto pero también se genera más chunk entonces ese aumento del chunk lleva a esa desproporción donde no hay cambios imaginológicos importantes no hay alteración en la distensibilidad significativa y el paciente tiene estos esfuerzos excesivos que pueden darse sin disnea o con disnea pero el patrón lo evidencia con persistencia de la hipoxemia y la hipocardia perfecto bueno voy a avanzar porque se nos está agotando el tiempo realmente aquí me preguntan gracias gracias a todos por las preguntas no excelente que pena no poderlas contestar a todos de verdad les pido mil disculpas pero el tiempo se nos agotó estuvo bastante nutrida la charla y muy bueno el tema entonces nos preguntan aquí utilidad del índice de estrés en la monitoría del esfuerzo inspiratorio que ese nos atalle bastante a la charla pues yo espero que el acuerdo nos confirme pero el índice de estrés realmente la utilidad que tiene para lo que surgió con Marco Ranieri era para evaluar si estábamos sobre reclutando o no reclutando adecuadamente el paciente está claro que el índice de estrés podría servir en algún tipo de asincronía cuando el esfuerzo del paciente se mete en esa área de la curva de presión tiempo ese podría ser la utilidad del índice de estrés pero solamente nos serviría para ese caso puntual y ese tipo de asincronía si gracias Carmelo el índice de estrés es una herramienta que se utiliza o se propone más en el escenario de optimización de PIP de buscar el mejor PIP para ver dónde se encuentra que no esté el paciente de reclutado que no esté el paciente sobre distendido valorando el índice de la curva pero realmente valorando el esfuerzo como tal no es no es una herramienta específica para valoración de esfuerzo en ese sentido pero gracias por la pregunta porque si vale la pena vale la pena que tenemos tantas variables ahora en el soporte respiratorio que si tenemos que ir encasillando dónde se debe ir ubicando cada una muy buena pregunta en eso aquí hay otra importante doctor doctor Doña si yo voy a decir algo no ah bueno aquí hay otra pregunta de Marilogy Álvarez dice ¿cómo calculo la delta de PBC como valor de presión transpulmonar y en qué situaciones no sería útil? no no es viable el cálculo matemático de ese tipo pero la propuesta básicamente de Gattinoni es que un cambio de un delta de PBC visto en la en la curva monitoreo y numéricamente mayor de 5 entre la inspiración y la expiración podría indicarnos que hay un esfuerzo inspiratorio marcado y nos podría sugerir que hay una presunta pulmonar elevada y que estamos en presencia de un PECILI sería eso correcto otra aquí dice ¿cuál sería el mejor momento Jennifer Quintero pregunta ¿cuál sería el mejor momento para que mi paciente inicie su esfuerzo inspiratorio y cómo determinar los factores que lo pueden alterar ese inicio? pues nos toca como repetir la charla vamos a empezar les presento al doctor vamos Jennifer sí Jennifer me encanta la pregunta es o sea tal vez dentro del contexto de la charla mi sugerencia para no repetir lo que ya está mencionado en la charla si hay alguna duda específica en ese sentido es creo que nosotros al lado del paciente con base en la respuesta del paciente considerando no solamente el pulmón sino considerando el paciente completo el cardiovascular la condición clínica que hablábamos controlada el estado hemodinámico el estado metabólico nosotros integrando todo esto sumado a mejoría a mejoría de los índices pulmonares funcionales nosotros podemos decir vale la pena poner a trabajar ya este paciente si nosotros no observamos mejoría de esta valoración integral que sería el mensaje que respondería a la pregunta que está haciendo específica y es una valoración integral continua o sea no es hoy y la hago mañana y la hago no todos debemos estar pensando en eso debemos activar la promoción de esto porque ya queda claro que si yo dejo a mi paciente profundo sedado se atrofia el diafragma y el pronóstico también es malo más estancia en UCI entonces creo que lo más difícil Jennifer se llama quien nos hizo la pregunta Jennifer yo creo que lo más difícil es esas horas o esos dos tres días donde tenemos que estar muy pegaditos al paciente para poder decir si mira ya vamos sacándolo vamos metiéndolo a que participe vamos poquito a poco y complementando con esto debo considerar optimizar el monitoreo de ese esfuerzo de mi paciente en cualquiera de los niveles que nosotros mencionamos de acuerdo a los recursos que tengas en tu unidad de cuidados intensivos protocolízalo establecelo adquiere la valoración clínica nunca excluye lo no clínico piensa siempre que sacar al paciente vale la pena ponerlo a trabajar pero que si lo pongo a trabajar en un escenario donde él no va a tolerar posiblemente los resultados van a ser más dañinos que veréficos y debo estar vigilando la evolución de esa participación de mi paciente correcto aquí hay una dice esta es puede ser para los dos tanto en la parte no invasiva como invasiva ya creo que es la última que sacamos dice que ¿qué experiencia de justificación hay para dar o para colocar soporte ventilatorio en CPAP con presión soporte de cero? Carmelo creo que el doctor Carmelo se nos salió se salió ah bueno no 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 es pues CPAP con soporte es que quizás no entiendo muy claro la pregunta voy a interpretarla primero para estar acorde con lo que entiendo si yo pongo CPAP con presión soporte de cero pues estoy haciendo un CPAP o sea es una herramienta y yo decido hacerlo en cualquiera de los escenarios cuando están no intuados ya se ha demostrado en que subgrupos de pacientes hay mejor respuesta cuando hay CPAP solamente en los pacientes epocosos tienen muy buen muy buen resultado con CPAP sin presión soporte en los pacientes con edema pulmonar transgénico se beneficia un poquito más con presión de soporte entonces que sería más o menos equivalente al BIPAP en otras palabras en ese escenario pero lo determinamos nosotros o sea creo que el CPAP como tal no es un modo más para no invasivo que para invasivo primero que todo en el escenario invasivo vamos a requerir casi siempre tener a nuestro paciente con algo de soporte porque tiene que vencer todas estas resistencias que nos está dando el circuito los filtros y ya se le opone a que él posiblemente requiera algo de ayuda entonces creo que más va al escenario no invasivo pero quisiera saber un poquito si esa persona puede responder qué es lo que quiere conocer de eso es que no no me queda claro porque pues eso es decisión de uno colocarlo más en no invasivo no en invasivo habitualmente si se ponen CPAP incluso cuando hacemos prueba de respiración espontánea o la hacemos con tubo en tesola o la hacemos con presión soporte sin sin CPAP o sea sin PIP entonces eso si quiere aclarar algo más en el chat la persona con relación a la pregunta perfecto bien no solamente nos dice eso no dicen más yo pienso que la respuesta si va de acuerdo con eso dicen ah bueno aquí ya dice que más como prueba de respiración espontánea sí ah claro claro sí ah perfecto sí sí como prueba de respiración no en CPAP es Gladys ¿verdad? Gladys Gladys o es Gladys hola Gladys sí 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 Gladys Canchila hola Gladys un placer sí como prueba de respiración espontánea los estudios que se han hecho hola doctor ¿cómo le va? bien Gladys qué rico tenerte por ahí como prueba de respiración espontánea los estudios que han validado lo han validado más sin ningún soporte con tubo en te o sin presión de base o sea sin CPAP o PIP que llamamos nosotros indiscriminadamente y compresión soporte de 7 esos son los estudios entonces de pronto si hay alguna experiencia con y yo nunca lo nunca lo hacemos solamente con CPAP ¿sí? sí es que últimamente estoy viendo profesionales que están haciendo CPAP sin presión de soporte entonces yo pregunté la razón sí perfecto que me la justificaran primero lo que usted dijo vencer la resistencia de tubo y todos los elementos que uno le coloca al paciente eso es súper importante sino que la razón que me dio la persona era que quería saber realmente sin ningún soporte cómo iba a ser la respiración de ese paciente entonces yo le dije ah perfecto entonces y si estamos en una en un escenario intubado posiblemente le podemos aumentar el trabajo respiratorio de ese paciente de manera importante ¿sí? correcto doctor exactamente dije lo mismo muchas gracias estamos sincronizados quería confirmar lo que yo dije muchas gracias doctor muchas gracias a todos de verdad doctor Leopoldo el doctor Dueñas nos tuvo que salir porque tenía un pequeño compromiso ya bueno un gran compromiso para él entonces de verdad muchas gracias a todos los asistentes doctor Leopoldo a la AMSI y a la FEPIMTI muchísimas gracias por esta asistencia esperamos poder seguir realizando estos espacios déjame despedirme de la gente de verdad que muchísimas gracias a todos hubo una muy buena asistencia me siento muy contento si tienen dudas inquietudes que no se pueden resolver en este tiempo pueden hacérnosla llegar a través de Oscar con muchísimo gusto para aclararlas bueno muchas gracias hasta luego un placer haber estado con ustedes gracias muchas gracias hasta luego hasta luego